Y el único empate de ayer a con goles, el de Racing de Farol y Ciudad de Murcia Se van a adelantar en el marcador los gallegos en ese buen remate de Carlos Casi sin sitio y sacó ahí la espuela en el interior del pie Y en la segunda mitad, recibe muy bien y pica el balón perfecto Goyton para empatar a uno